Última parte ya del buenos días del día de hoy, 25 minutos sobre las 10 de la mañana y vamos a hablar ahora de arte, de la Feria del Libro de Estudiantes de Arte, de la Escuela de Arte de Cádiz y de dos chicos, un chico y una chica, dos estudiantes, que en representación de sus compañeros de la Escuela de Arte, lo comentábamos hace unos días, esta misma mañana, lo comentábamos, han tenido una muy feliz idea, que no es más que una muestra de su propio trabajo, de lo que han ido estudiando durante todo este tiempo, y que han plasmado en algo que tengo aquí en mis manos, que yo toco con mucho cuidado, porque no quiero que se me estropee, pero que es una muestra del trabajo, como digo, que han llevado a cabo estos 18 alumnos que forman parte, que han hecho este módulo, concretamente, de grabado y estampación. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, para conocer todo, por qué, cómo ha sido, cómo ha surgido, cómo fue la idea, cómo se ha llevado a cabo, quién aportó las ideas de cómo hacerlo, etcétera, darle los buenos días y la bienvenida a Miriam Santos, estudiante, tiene un módulo superior en fotografía, grabado y estampación. Buenos días. Buenas. Bienvenida y gracias por estar aquí. Igualmente. Y también a Mario Rico, que también es estudiante de la Escuela de Arte, también tiene un módulo superior en grabado, fotografía y estampación también. Gracias, Mario, por estar aquí. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, pues tengo aquí esta revista, no sé, se llama revista, ¿no? ¿Se puede llamar? Sí. Se puede llamar. Pero ¿cómo es el nombre real del trabajo? Realmente es un fanzine porque eso... ¿Un fanzine? Sí. Sí, es totalmente independiente, autosugestionado, autosubastado, autotodo. 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 Y eso, lo que queríamos era hacer unas cuantas ilustraciones en rollo un poco cartel para hablar un poco de la situación actual, sobre todo eso, de la situación actual y tener mucha libertad a cada uno de la manera que teníamos de verlo. ¿Por qué le habéis puesto Vuelva Usted Mañana? Porque actualmente la cosa está como para Vuelva Usted Mañana. Como para no volver. Como para no volver, sí. Para no volver. Por eso nos hizo gracia el Vuelva Usted Mañana a ver si están las cosas un poquito mejor. Un poquito mejor, efectivamente. Te lo dice mucho también Vuelva Usted Mañana. Vuelva Usted Mañana. Bueno, ya se lleva menos eso, ¿no? Sí. O que hay de lo mío, ¿no? Que hay de lo mío. También eso ya está un poquito pasado. Sí, estaba de moda. Estaba de moda. ¿De quién fue la idea, Mario? Pues ha sido una idea colectiva, en realidad. Porque las cosas estaban como están. Y la verdad es que ha surgido solo. Porque la verdad es que prácticamente las ideas estaban ahí y ha sido una propuesta en común. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida con los alumnos. Han colaborado todos los alumnos que han querido participar. Y los maestros de taller también incluidos. Y la verdad es que ha quedado una cosa muy significativa. Aquí está en lo que son, se puede decir, los créditos de la revista. Aquí están todos los alumnos. Bueno, Carmen Pagán. ¿Esa que es profesora o alumna? Es la maestra de taller. Y Juan Candón también. También. Pero Pati Pizarro ya no. No. Esa es alumna. Y Roberto Beiro, también es alumno. Manolo Marín, que también es profesor. No, no, es alumno. Ah, es alumno. Ah, mira. Pilar Cabrera, Adela Miesmol. Miguel Miesmol. Miesmol, concretamente. Ángeles Maña, Pilar Sánchez, Soraya Reyes, Mir Santos, José Antonio García, Cuca Hernández, Mario Rico, que está aquí presente, Pepe Gallar, Charri Racero, Isabel García. ¿Y tú dónde estás? Yo soy Mir Santos. Ah, bien, 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 bien. Mir Santos, eres tú, efectivamente. Bueno, nadie te diría, no hace justicia la foto, ¿eh? Sí, un poco. Un poco. Estos son los autores, efectivamente, con el ejemplar número 18 de esta revista, que está totalmente hecha a mano. Sí. Totalmente todo. En papel reciclado. ¿De cuántos ejemplares, Mario? Pues son 22 ejemplares, si no me equivoco. 22. Y está hecho en papel de estraza. En papel de estraza. En papel de estraza, que tiene colores característicos. Y está hecho totalmente en serigrafía y tipografía. Si lo pongo aquí, graña, y voy pasando las hojas, se vería con la cámara. No se vería, ¿verdad? Tendré que mostrarlo a esta de aquí. Es así. Pero mientras vosotros me comentéis, yo voy con todo el cuidado del mundo, porque esta revista, vamos a explicar luego qué va a ocurrir con ella, lógicamente, en la feria del libro. ¿Por qué, Miriam, por qué, Mario, estudiar en la era digital, de tecnologías, de todo a la voz de ella? Estudiar algo que parece ya un poco pasado, como es la estampación y como es el grabado. Porque la calidez y la artesanía que tiene eso, el acabado nunca te lo va a dar algo digital. Nunca, nunca. Además, algo digital puedes hacer miles y miles y miles de copias. Con esto no. Con esto puedes hacer mejor como mucho 500. Es una cosa diferente totalmente. Incluso el acabado no es el mismo. ¿A ti te inspira lo mismo, Mario? A mí me inspira mucho más valor artístico el tener algo físico que hayas realizado tú que algo digital. Puedes hacer algo digital también y después acabaslo haciéndolo como esto, hecho a mano, totalmente. La fotografía que viste a estudiar, el módulo de fotografía, que es fotografía digital. Claro. Yo hice analógica también. Analógica. ¿Y tú, Mario? Yo no. ¿Tú la digital? Bueno, os complementáis en este caso. Sí. Hay muchas diferencias entre la analógica y la digital, ¿no? Infinito. Es que no quiero abrir las manos, se vaya a estropear la revista. La pongo aquí. Mucha diferencia, pero la fotografía digital también tiene aplicaciones en la estampación y el grabado y la estampación y el grabado y la fotografía. Lo digo porque aquí habéis utilizado ambas técnicas. Sí, sí. Está todo en conjunto y relacionado, por supuesto. Ya hoy en día se usa prácticamente todas las tecnologías posibles y el grabado es lo que más prácticamente porque siempre se está innovando con nuevas técnicas y avanzando siempre en ese campo es inmenso. Sin embargo, no sé, os pregunto que sois, bueno, licenciados ya en estos estudios de estampación y grabado por la Escuela de Arte de Cádiz. ¿Las posibilidades que te da la estampación y el grabado no te la da probablemente las artes gráficas digitales, ¿no? No, para nada. Tú lo que es la sensación de la tinta, el bufrado, que cada copia sale diferente porque le entintas de manera diferente, esas cosas nunca te la va a dar algo digital. Sobre todo la calidez, la calidez es lo que le falta. Y el saber que lo estás haciendo tú, es decir, que no le das instrucciones a una máquina para que lo haga. Sí, exactamente. Ahí detrás bastante sudo, sí. Eso le da un poquito... Sobre todo a la hora de entintar con la muñequilla, ¿no? Sí. La verdad es que la gente que no entiende mucho de grabado o está poco relacionado con no ve el trabajo que hay detrás o no valora, digamos, todo el trabajo que hay detrás y el esfuerzo y el tiempo invertido en hacer una obra gráfica como esta, porque tiene bastante. ¿Son grabados estampaciones en plancha o...? Son serigrafía todo. Serigrafía. Porque también se estampaba en cristal, si no tengo entendido hace mucho tiempo, ¿no? Creo. Sí. En cobre, en zinc y en cristal. Sí. ¿Cuál de los tres métodos es el que sigue perviviendo si se sigue utilizando y mejor? Cobre y zinc. Cobre y zinc. Cobre y zinc, sí. Y es lo que más hemos usado también, el cobre, porque es más común y... Más fácil de encontrar. Sí. Más maleable también. ¿Y el grabado? Sí. El grabado también. El grabado también. ¿Pensáis desarrollar vuestra actividad profesional dentro del mundo de la estampación y el grabado o no? Pues yo la verdad es que no sé si en un futuro, porque eso se va viendo, pero desde luego el grabado siempre quiero mantenerlo conmigo porque es algo muy bonito y siempre voy a estar realizando alguna obra gráfica porque merece la pena hacerlo. Sí, la verdad es que sí. Es caro. Sí. Hay que decirlo. Es una técnica muy cara la de la estampación y el grabado. Sí que lo es. Es una inversión, desde luego. Y hay que ser creativo. Bastante. Porque esto evidentemente es una obra creada por vosotros, consensuada por todos vosotros, puesta en común por todos vosotros e ideada, diseñada por todos vosotros. ¿Muchas discrepancias a la hora de poner en práctica o de llevar a la realidad en la revista El Huelva usted mañana? Un poquito. ¿Por qué? Un poquito bastante porque somos muchos, somos 18 personas, son 18 puntos de vista, son 18 tiros diferentes y sobre todo para que nos quedara una cosa un poco homogénea, como para que todas las páginas estuvieran juntas. Ha costado un poquito, sí, pero creo que el resultado es bastante aceptable. Contáis una historia. Sí. Contáis la historia de la situación actual que se vive a todos los niveles en la sociedad. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo comienza la historia? Porque se ve sobrevivir y sobrevivir. Claro, la cosa es que nos interesaba hacer imágenes impactantes, ¿vale? Un poco como de cartelería. Una imagen que te llamara mucho la atención y una frase o eslogan que resumiera lo que es el contenido de la imagen. Y básicamente es eso. Está cargado de simbolismo. Sí. Porque aquí hay una frase que dice el peso de la crisis cae siempre sobre la clase obrera. Y en la página de la derecha se ve al obrero con una gran bola negra que es crisis y al que se supone que es el empresario con lo que es un pequeño globito en blanco que pone crisis. No todo el mundo lo ve. No todo el mundo lo soporta igual o lo soportamos igual, ¿no? Sí. Exactamente. Aquí dice el gobierno que es un plátano y supuestamente el mono que es quien se lo come está contra ti, conspira. Sí. Sí. Es complicado. Muy directo. Es muy directo, efectivamente. ¿Cómo se crea el dinero? Y esto ya es una cosa realmente curiosa, ¿no? Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Son pensamientos vuestros, ¿verdad? Sí. Es vuestra forma de manifestaros en contra o revelaros en contra de cómo está todo esto montado. Exactamente. Por supuesto. ¿Vuestros profesores qué han dicho? Nuestros profesores estaban encantados porque la situación actual en la escuela también es un poco mala y eso, lo que les gustaba era que precisamente metiéramos caña y que nos quejaramos y que alzáramos la voz, que es lo que hay que hacer hoy día, alzar la voz. Aunque sean pequeñas acciones como esta, pero... Este ha sido nuestro pequeño granito de arena aportado a la situación actual. Sí, sí. Temas como, bueno, está la política, la corrupción, está la homosexualidad, están los derechos sociales, están prácticamente reflejados todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad, tal cual vosotros lo veis a través de la estampación y el grabado. Sí. ¿Por qué la técnica está concretamente para hacer la revista, Mario? Pues serigrafía la hemos elegido porque era bastante rápido de estampar en comparación con otras técnicas porque la verdad es que de tiempo íbamos apretados y queda muy vistoso porque además hemos hecho en dos o tres colores y era bastante más rápido de estampar que otras técnicas. Y las serigrafías pues quedan en tintas planas que también es mucho más impactante para el tema de cartelería y eso, lo vimos más adecuado también para la temática. ¿Cuántas pruebas hicisteis al principio, Miriam? Compramos 25 euros de papel de estraza, que 25 euros de papel de estraza y es una cosa inmensa. ¿De papel de estraza? Sí, serían como mil pliegos de eso y para decirte que han quedado unos 200 pliegos, imagínate. ¿De mil pliegos han quedado 200? Sí, imagínate la cantidad de pruebas. La de pruebas, la de ahí aquí no se ve, ahí abre esto un poquito, increíble, increíble. Lo habéis hecho en la escuela, claro. Sí. Como trabajo de final ya y por qué presentarlo y por qué, bueno, presentarlo, sí, lo vais a presentar a la Feria del Libro, pero vais a hacer algo que es una subasta de la revista. ¿Por qué es la Feria del Libro? Además, tiene sentido, porque tiene sentido, digo, no por casualidad, porque este año la Feria del Libro está dedicada al cómic y esto no deja de ser un cómic, es literatura gráfica o grafismo hecho literatura, como queréis llamarlo, ¿no? La verdad es que sí. El cómic, bueno, el cómic al principio es apropiado, porque es el cómic. El cómic puede hacer gracia, al principio podía hacer gracia, pero ya hace poca gracia la situación. La situación, sí. No es para reírse. No, no, ya no. ¿Tenéis hasta la muerte representada aquí? Sí. ¿Hasta ese punto llegamos? Bueno, a la vista está de la situación, ¿no? Que hay mucha gente que se ha quitado la vida porque no puede seguir soportándolo. También es verdad, pero bueno, no hay que llegar tampoco a esos extremos, tampoco tan drásticos. ¿Lo presentáis? ¿Se ha presentado ya en la Feria del Libro o todavía no? No, el jueves. El jueves presentáis la revista. Vais a hacer un acto donde, pues será en una de las Casas Mata, del Valverde de la Candelaria. ¿A qué hora? A las seis, creo que sí, a las seis y media. Seis de la tarde, presentación pública para todo el mundo. Todo lo que se quiera pasar. El que se quiera pasar por ahí va a ser presentado oficialmente. Esta revista, el vuelva a usted mañana, número uno. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber más o...? Se pretende hacer más. Sí. Por lo menos anualmente. O sea, un número al año. Este es el número uno de los fanzines de las vacas flacas. Hemos puesto. Y nada, que pretenderemos hacer más ya el año que viene. Ojalá que si sale el número dos, no sea el de las vacas flacas y no sea que la cosa se ha arreglado un poco, ¿no? Poquito. Ojalá. Seguro, seguro. Seguro que se va a arreglar, hombre. Lo vais a subastar todos los números de... Bueno, vais a subastar los cuatro... Tres, tres. Tres. Solo tres. Tres ejemplares únicos. Tres ejemplares que no son estos. No. Esto es uno para cada uno de vosotros. Ahí está, la 18 es uno para cada uno. De lo que habéis hecho los estudiantes. Entonces, de las cuatro pruebas originales, por así decirlo, subastáis tres. Sí. ¿Y el otro? El otro seguramente vaya a una feria del libro que hay en Sevilla, que está en junio. Y también queremos participar con cosas de la escuela, libros que ha hecho la escuela, libros que hagamos nosotros. Y por eso nos hemos decidido que da uno, por si acaso alguien allí se interesa. En la escuela también habrá quedado un ejemplar, una prueba, a mí más. Sí, claro. Sí, en la escuela se queda uno. Se queda uno. De el que vais a subastar no es este, evidentemente. No. Es uno, no diría que igual, pero muy parecido a este, porque es original, concretamente. Son todos originales. Eso va a tener un valor importantísimo por cuanto no hay otro igual que ese. Exactamente. Ahí está. El precio de salida, ¿se puede saber? Se puede saber. Se puede saber. Era 40 euros. El precio de salida, por la misera cantidad de 40 euros. Tú lo has dicho, misera cantidad. ¿Qué me iba a decir, verdad? Pero 40 euros son 40 euros, pero bueno, es una misera cantidad, efectivamente. Para este tipo de obra gráfica son 18 artistas que han colaborado y la verdad es que como precio de salida me parece bastante bajo, pero tampoco se puede pedir nada. Es el precio de salida. Claro, precio de salida, hay que pujar a partir de ahí, porque estamos hablando de un objeto, de algo que es de coleccionismo. O sea, no existe en el mundo otro igual que este. Un original como este ya no existe otro. Por tanto, quien lo posea, que además va numerado y certificado de que es auténtico y que es el original, quien lo tenga, quien tenga la oportunidad de hacerse con él pujando al alta, naturalmente, pues va a tener una pieza auténticamente cuando pasen unos años. Bueno, ya, es una pieza de colección que muchos amantes de la literatura, de la estampación, de la imprenta y del grabado van a tener muchísimo interés en poseerlo. Va a ser una obra gráfica original y el que lo tenga la verdad es que se puede sentir orgulloso porque hay mucho esfuerzo ahí detrás. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio y muchos empeños puestos por parte de los chicos de la Escuela de Arte de estos 18 alumnos, chicos y chicas, que junto con su grupo de profesores han puesto en pie esta iniciativa y sobre todo han terminado sus estudios. Se pretende llegar a la máxima cantidad de dinero posible, evidentemente. Claro. Ese dinero va a tener un destino. Sí, sobre todo va a ser para financiar la siguiente feria del libro y un poco para ver si podemos ir a Madrid a otra feria del libro, vamos, sobre todo para financiar cosas que no podemos hacer por nuestros medios, pues queremos financiar con el dinero a ver si nos da para ayudarlo un poquito mutuamente. Para poder ir los 18 al menos, ¿no? Claro, para pagarnos un poco una parte del gasto. Como hemos dicho que el grabado es caro en sí, los materiales y todo y bueno, hay que financiarlo de alguna forma. Y también decir que se puede pujar por este fanzine por WhatsApp también. Ajá. ¿Y puedo decir los números de teléfono aquí que tengo? Sí, sí, sí. ¿Están las personas que de esos números autorizan a decirlo? Bueno, son los vuestros, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues entonces sí. Entonces la subasta empieza en 40 euros y se puede pujar a los números 634751665 o al 605-399825. A esos dos números se puede pujar mediante WhatsApp. Se puede pujar por WhatsApp. Sí. O personalmente el jueves en la Feria del Libro, exactamente. ¿A partir de la presentación será la subasta, Miriam? Suponemos que sí, que más o menos lo que es la presentación será unos 20-30 minutos y hasta las 7 y media estará la puja. Estará abierta la subasta. ¿Qué lo vais a hacer? ¿Llega alguien y puja o algo o lo vais a hacer por subasta pública, como se hace habitualmente? No, lo que estén allí, que pujen, ya está. Será abierta, puede participar quien quiera y ya digo, si no puede estar físicamente allí el jueves, pues se puede hacer mediante WhatsApp por el móvil y no hay problema. Solamente el jueves, nada más, claro. Claro. Pero el jueves hasta las 7 y media. Hasta las 7 y media de la tarde en la Feria del Libro, pasado mañana, se puede pujar. Va a ser la presentación de la revista Vuelva Usted mañana, que le voy a mostrar aquí otra vez. Número 1, que es el que figura aquí en la portada. Revista realizada en papel de estraza. Y dirán ustedes, ese papel me suena, claro, es el papel de envolver. Sí. El papel de estraza es un papel totalmente reciclable. Las tintas también creo que son tintas tipo ecológico. Sí, las que usamos en la escuela intentamos hacer grabado ecológico porque también es eso. Nos preocupamos un poquito de que el grabado es bastante tóxico. Claro, por supuesto que sí. Vamos a mostrar la fotografía porque aquí están Miriam y Mario, pero aquí está la foto de todos los chicos y las chicas que han participado en la revista. Hombre, que mucho cuidadito la abrimos así. Aquí están todos los alumnos de la escuela de arte de grabado y están pasión de este módulo superior junto con sus profesores. Estos son los autores, son los chicos y las chicas de Cádiz que han hecho posible esta idea novedosa, muy original, de contar una historia de cómo ven ellos la situación actual, motivada por la crisis desde todos sus puntos de vista, que se va a presentar pasado mañana jueves a las 6 de la tarde en la Feria del Libro, en el Balbuarte de la Candelaria, y posteriormente se va a subastar. Pero no esta revista, como digo, aquí están los chicos, no esta revista, sino uno de los tres originales que existen de la revista que es el de prueba, se dice, ¿no? Sí, la prueba de artista. La prueba de artista. Esos son esos tres, esos serán los que se subasten con un precio de salida de 40 euros. A partir de ahí, como digo, es un objeto de coleccionismo, es un objeto que muchos, muchos, van a querer y vamos a querer tener, por cuanto va a significar, y cuyos beneficios de lo que se obtenga de la subasta, cuanto más mejor, va a servir para que puedan ir a siguientes ferias del libro y poder llevar vuestra revista. ¿La habéis dado a conocer por algún sitio ya a través de internet o algo? Sí, a través de internet hemos creado un evento en Facebook, lo típico y tal, y nada, eso, vamos a intentar verla, sobre todo por ferias de libros y ferias de libros de autos, que es lo que más nos interesa. Claro. Así que... Hay interés por verla por ahí, ¿no? Sí, hay interés por verla en las ferias de autos, sí, porque todo lo que sea sí interesa mucho, la verdad. Y ampliar estudios dentro de grabado y la estampación, ¿o lo habéis planteado o no? Sí, sí, la verdad es que es algo que siempre se está innovando, probando siempre técnicas nuevas, y no descarto, vamos, en un futuro hacer otros estudios y seguir trabajando con lo mismo. ¿Se puede hacer aquí en Cádiz o en Andalucía o hay que salir fuera ya de la comunidad? Para ampliar los estudios. En Cádiz ya hemos hecho lo que había, ya se acaso... Lo máximo se ha hecho aquí ya. Sí, pero la verdad es que aquí en Cádiz tenemos la suerte de que es un módulo superior bastante completo, es muy, muy completo, y se hacen muchas cosas que no se hacen fuera. Sí, además que reconoció a nivel nacional porque el taller de... Antiguamente el taller de grabado y litografía estaba justo en la del Museo de Litografía, que es casi el único que hay en España, que aquí en Cádiz lo que es el grado y la litografía tiene un valor bastante conocido dentro de lo que es la sociedad gaditana, que por eso llama mucho la atención sobre todo eso, porque está conocido como uno de los mejores ánimos nacionales. Uno de los más importantes talleres de litografía y estampación estaban en el Instituto Hidrográfico, por cierto, que los tenían ellos, que estampaban las planchas de cobre, que a su vez imprimían las cartas náuticas, que se hacían antes así, concretamente. Por tanto, y el taller litográfico y el Museo Hidrográfico de aquí de Cádiz, que habéis ido evidentemente a verlo, recoge parte de lo que era, pues todo lo que supuso, como tú bien decías, ese boom que hubo en la imprenta y la estampación en Cádiz, y ya no hablamos de hace, sino hablamos de 1800, 1900, principios del siglo XX, o sea que estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Hoy en día, claro, ya, por ejemplo, tú dices, el Instituto Hidrográfico se hace todo ya en OSE, todo, claro, y a la mayoría que todo lo que es la imprenta digital y todo se hace ya mediante OSE, pero bueno, que se siguen manteniendo antiguas técnicas de estampación, que la verdad es que es muy artesanal y muy bonito. Ahí, creo que existen, no sé si en España, pero creo que en otros países de Europa, concretamente, sí existen ciudades que tienen talleres propios de grabado y estampación, que hacen trabajos muy concretos, muy concretos, no sé si puede ser Alemania o puede ser Suecia, no recuerdo, o Dinamarca creo que era, o sea, que hacían trabajos muy concretos, muy contados, por encargo para el resto del mundo, hecho por auténticos maestros de la estampación y el grabado. Sí, por ejemplo, aquí en España ahora mismo están surgiendo bastantes empresas pequeñitas, como la Trachería, por ejemplo, que creo que está en Barcelona o en Valencia, que se dedican sobre todo a lo que es la tipografía artesanal, y entonces, si tú, por ejemplo, quieres una tarjeta de visita especial o quieres una invitación de boda bastante especial, ellos te la hacen, te hacen el diseño, te hacen un diseño en tipografía y eso nunca, nunca te lo va a dar un trabajo digital, la verdad. Es evidente que no. Sobre todo porque los que trabajan en lo que es la imprenta tradicional son auténticos, auténticos profesionales. Lo son. ¿Qué más difícil, el grabado o la estampación? Pues bueno, depende. ¿El grabado es creatividad? Depende. Sí, es que eso, el grabado es todo el trabajo de manipular desde los ácidos hasta... El buril. El buril, cosas cortantes, cosas... Es complicado. Ya estampar es el siguiente paso, el paso de que dices tú, venga, voy a estampar. Pero lo que es la preparación, la preparación es súper largo, súper trabajoso, súper... Pero quizás es lo más bonito, ¿no? Porque sabes que estás preparando el material, la plancha, estás volcando lo que tú, porque es un trabajo creativo, vas a volcar algo que tú has creado y que se va a reproducir una o mil veces o solamente una. Sí. Que puede ser. Con lo cual eso no volvería a existir nunca más. Exactamente. Es algo, dentro también de vuestros estudios, algo efímero también. La gente normalmente cree que un grabado es arte menor, o sea, hay muchas copias. Pero el hecho de que te salgan 50 copias iguales, ahí es donde radica la verdadera calidad. Tienen todas el mismo valor, de hecho. Sí. Claro. Es una copia, son 50 copias iguales, efectivamente. Pero ahí radica precisamente el valor porque tú haces 50 y se acabó. Ahí está. Y que no eres una máquina que también está, oye, que eres una persona humana que como has hecho 50 iguales, como te han salido entintadas iguales... Es muy complicado. Es muy complicado. Ya la estampación es un poquito más de fuerza, ¿no? Sí. De energía, ahí de... Y paciencia, y paciencia. Mucha paciencia, sí. De que te entinte bien, de que la tinta coja, de que tenga su grado de liquidez suficiente para que entre en el grabado, que a su vez el papel sea el idóneo, tenga el grado de humedad necesario para que pueda adherirse la tinta a él, etcétera, etcétera. Y cogerlo y secarlo, no tocarlo. Las manitas limpias. Las manitas limpias. Que no coja papel grasa. Sí. Que como papel coja grasa se acabó. Sí. Es terrible, es terrible, sí. Sí, la estampación es laboriosa, pero bueno, el resultado después merece la pena. Este año, como decíamos, la Feria de Libros se dedica al cómic. Esto se puede decir que es un cómic también, evidentemente. Sí, evidentemente. Ha perdido vigencia el cómic como género literario mayor, no menor, como alguna gente dice. Es un género mayor literario. Ha formado parte de muchas generaciones en muchos países del mundo, en todo el mundo entero. Y vuelve de nuevo por sus fueros. Sí, vuelve de nuevo, sobre todo a nivel nacional, que han aparecido muchas pequeñas editoriales que se han dedicado mucho a mover a gente que o bien está empezando, o bien ya tenían una pequeña carrera dentro de sus círculos y son gente realmente buena. Y entonces les anda la oportunidad y lo que se agradece mucho es que estas pequeñas editoriales se han esforzado mucho por hacer un buen objeto físico. Que hoy día, a diferencia de los e-books o los e-comics, pues sí, cuando te gastas el dinero quieres gastártelo en una cosa físicamente guay, ¿sabes? Pues de eso también viene el libro de artistas, que físicamente es muy chulo y eso, son limitadas. Evidentemente. ¿Y tú cómo lo ves, Mario? Pues sí, la verdad es que hoy en día y cada vez más el cómic está más expandido, sobre todo aquí. Y hay grandísimos artistas y la verdad es que merece la pena hacerse con un ejemplar físico. Yo por lo menos lo haría. Por supuesto que sí, la oportunidad la tienen ustedes pasado mañana jueves a las 6 de la tarde en el Balbuarte de la Candelaria, sede de la Feria del Libro, se presenta este Vuelva Usted mañana número 1, editado, ejemplar hecho a mano. Son 18 revistas, estas no van a estar en la Feria del Libro porque esto es una para cada uno de los alumnos y profesores de la Escuela de Arte de Cádiz en el módulo superior de grabado y estampación. Pero sí hay tres pruebas de artista, de autor, que son los originales, concretamente que son los que se van a subastar en la Feria del Libro. No va a haber más como esos, por tanto es imposible conseguirlo. El precio de salida de cada uno de ellos es de 40 euros, una cantidad, como te decías, insignificante. Y risoria. Son 40 euros, pero es insignificante. Sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, los años de estudio que hay detrás de todo esto que es totalmente original y que va a servir para que podáis desplazaros a ferias del libro como la de Sevilla, como la de Madrid o cualquier otro lugar para poder promocionar vuestro trabajo, llevarlo y ver qué es lo que se hace, que yo creo que merece la pena que lo enseñemos al resto de España en la Escuela de Arte de Cádiz. Enhorabuena por la magnífica labor que habéis llevado a cabo, por haber finalizado los estudios. Esto es otro ejemplo, estos chicos de los jóvenes perfectamente preparados y formados que tenemos en Cádiz con módulos superiores, en técnicas, no diríamos que antiguas, porque se siguen utilizando, aunque menos, como es el grabado y la estampación y la fotografía. Tuvo analógico, pero Mario la ha hecho digital. Pero con el grabado y con la estampación. Como digo, enhorabuena, felicidades. Gracias por haber venido a mostrar vuestro trabajo y os deseamos, seguro, ya me contaréis cómo se ha alcanzado una buena puja en esa subasta. Sí, hombre, seguro que sí. Yo digo lo mismo, hay coleccionistas de ejemplares originales y únicos y este es uno de ellos. Por tanto, de esos tres, quien tenga la oportunidad se va a llevar uno que va a ser un objeto de colección. No hay otro igual que ese y por tanto, eso cuando pasa algún tiempo tiene su importancia documental, artística y económica, porque tampoco no decirlo, que es algo original. Y seguro, ya lo veréis, cómo se va a alcanzar una buena puja. El jueves a las seis y pico de la tarde, seis la presentación, seis y pico de la tarde comenzará la subasta. Se puede hacer por WhatsApp. ¿Recuerda los números? Sí, el 634751665 o el 605-399825. Esos números se pueden subastar, se puede pujar por WhatsApp. Por WhatsApp, hasta las siete y media de la tarde. Exactamente. Hasta las siete y media. Y todo el que lo desee se puede acercar a la feria y puede pujar en la cantidad, a partir de 40 euros, a la cantidad que estima oportuno. Sí. De 5 euros, 1 euro, 3 euros, 10 euros, 40 euros, 500 euros, no sé, como se desee, se puede pujar, por supuesto, hacia arriba siempre, para conseguir, yo creo que lo merecen los chicos y las chicas de la Escuela de Arte, el poder conseguir, que tampoco hace falta porque ellos se llevan bocatas, y coger el tren que es barato, o autobuses e ir a Madrid. Esperamos estar allí. Seguro, seguro que vais a estar. En la Feria del Libro vais a estar este próximo jueves, pasado mañana, y lo vais a subastar y bien, ya veréis. Y sobre todo, conocer vuestra obra. Vale. Miriam, muchísimas gracias por haber venido, repito, y enhorabuena. Y también a ti, Mario, gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos, quedan únicamente tres minutos para llegar a las 11 de la mañana, y finalizamos. Dentro de un poquito llega Manoli Lemos, que también ocupa el lugar con su gente de Cádiz hasta las 2 de la tarde. Con imágenes de Cádiz hoy, entre sol y sombra, se puede decir, con nubes y con sol, y con bajada de temperaturas. A partir de mañana, abríguense, que va a llover bastante mañana, y la música de Madonna, que tengan una feliz jornada y hasta mañana.